Y ya abren las compuertas y están en carrera la comparsita sale a dominar en los primeros 100 metros, despega cuerpo y medio para el segundo, adelanta adentro Lady Corellosa, tres cuartos de cuerpo, desechada al tercero a uno, en el cuarto lugar la reina de Miki a tres, en el quinto lugar se coloca ahora Belleza Imperial, sigue dominando la comparsita en el poste de los 900, mantiene un cuerpo sobre Lady Corellosa, a un cuerpo en el tercero desechada, tres en el cuarto, la reina de Miki a uno en el quinto, adelanta la parte de afuera Belleza Imperial, pasan ahora los 700, van a los 600, sigue la comparsita por un cuerpo Lady Corellosa al segundo, a un cuerpo en el tercero desechada, dos en el cuarto, la reina de Miki en el quinto, a cuatro se está colocando ahora la mostra, entrando en la recta final, la comparsita despega dos cuerpos y medio, Lady Corellosa al segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero, se mantiene desechada a uno y medio en el cuarto, la mostra, aquí en los 125 metros finales la comparsita, sigue dominando por dos cuerpos y medio, Lady Corellosa está descontando, pero la comparsita se está sosteniendo y ganó por un cuerpo aproximado, segundo Lady Corellosa, para el tercero desechada al resto, atrás, con Belleza Imperial en el último lugar.